Todos los pacientes interceptaron a la familia en plena madrugada y a punta de p***a. Se llevaron como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene toda la dirección. Porque luego esa gente ya ves que, pues no tiene escrúpulos, c***a. Rompieron la ventana del vehículo para c***a. Entonces vivir eso es muy doloroso. Nuevamente la querida pareja de famosos Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son tendencia en el mundo del espectáculo. Y es que recientemente se supo que los actores fueron afectados por unos sujetos en la Ciudad de México. Durante la mañana de este jueves 22 de diciembre, fue cuando los conductores del matutino de Televisa Hoy dieron a conocer que el matrimonio fue a c***o en las calles de la Ciudad de México tras regresar de un paseo familiar. Ellos venían de regreso de unas vacaciones cuando rompieron la ventanilla de su camioneta. Se supo que incluso los actores ya levantaron una denuncia ante las autoridades correspondientes y se encuentran en espera de poder recuperar sus pertenencias que les habrían sido arrebatadas a manos de un artefacto de uso restringido. Nos asaltaron ayer llegando al aeropuerto. Ya fuimos a la fiscalía y levantamos el acta. Gracias a Dios nosotros estamos bien. No nos pasó nada más que el susto. No pensamos dar ningún tipo de entrevistas ni nada al respecto. Explicó el galán de telenovelas Eduardo Santamarina. Incluso se mostró una fotografía en donde se puede apreciar a dos personas en una oficina aparentemente dando su declaración. Y se trataría nada más y nada menos que de los actores, quienes según comentaron los conductores, entre las pertenencias que perdieron se encontraba un reloj de alta gama. Como se llevaron la bolsa de mi mujer, tienen la dirección de nosotros. Entonces preferimos no hacer tanto alboroto de eso porque luego esa gente ya ves que no tiene escrúpulos, declaró Eduardo Santamarina para Venga la Alegría. De acuerdo con los primeros informes, los sujetos iban en una motocicleta cuando interceptaron a la familia y a punta del artefacto rompieron la ventana del vehículo de los actores para sustraer un reloj de lujo y una bolsa Luis Vitón. Acto seguido es por eso que el intérprete de 54 años manifestó que pese a haber denunciado el hecho ante la justicia, prefiere no hablar públicamente del caso por miedo a sufrir algún tipo de venganza. Y finalmente, el esposo de Mayrin agradeció que el incidente solo se limitó a la pérdida de sus pertenencias. Entonces, ¿para qué hacemos este rollo más grande? Lo importante es que estamos bien. Te repito, fue el susto nada más. Y pues, a cuidarse.